Música Muy emocionante la presentación, hubo algo muy especial dentro del público y la cueca es nuestro baile nacional y que es lo más lindo que tenemos para sentirlo entonces este taller demuestra eso, esperamos poder seguir con un nivel un poco más avanzado que es el que estamos ahora y Dios mediante tendríamos una presentación más en el año Muy bien, muy bien ¿Qué es lo que más te gusta? La presentación, porque es el baile típico de Chile Muy lindo, muy satisfactorio por todo lo que he avanzado en este intensivo Es muy bueno para que toda la gente venga, participe y se motive a bailar y todas esas cosas Para mí fue un desafío, ya que sufro de pánico y esto me ha ayudado bastante Aprendí bastante, conocí gente nueva, me pareció buenísimo Se nota un gran trabajo de los monitores, porque estos niños muchos quizás no tenían ni idea de cueca todavía y se ve que hubo harto trabajo detrás de todo esto Así que muy bien, me pareció muy buena iniciativa, además de poder difundir el folclore en nuestra comuna Bonito, estuvo más que hermosa ¿No había visto bailar antes? No, en la casa nomás cuando andaba ensayando, pero no, creí que bailaba tan bien Súper bien, estuvo muy lindo Hay que seguir incentivando nuestro baile nacional Entonces esto tiene que seguirse replicando, que sigan creciendo, que sigan estos talleres Cosa que podamos sacar buenos bailarines y estos años puedan bailar bien la cueca, nuestro baile nacional Así que nada más que contento, felicitar a cada una de las personas que se dan el tiempo de venir a estos talleres De poder aprender a bailar cueca, de querer bailar cueca, de amar la cueca y amar todo lo que significa el folclore Siempre es importante destacarlo porque más que nada es el baile nacional Así que seguir manteniendo las tradiciones, que es lo que nos importa Felicitación a la agrupación, especialmente a Cristófero y a su familia Que por lo que se vio en la presentación fue muy bonito, así que felicitaciones para ellos Gracias por ver el video